Estamos viendo a Luis Marconi enfrentándose en este encuentro a Ariel Berio Aquí en la cancha A de la sede PASCO Partido correspondiente a la primera ronda de Doha, sexta categoría Debut de ambos en el 2013 en este torneo en Doha Aquí en esta tardecita de sábado, 19 de enero Otra doble falta de Ariel Berio Estamos viendo a Luis Marconi enfrentándose a él Saca a Ariel Berio Otra falta más Segundo saque de Ariel Responde con ese revés Luis Marconi Revés con Slice Bocha ancha De Ariel Berio Está errático Ariel Berio en el saque Está cometiendo muchas faltas Ancha esa devolución de Luis Marconi Va a sacar de nuevo Ariel Pelota que rebota en la faja Muy fuerte, violentamente Y es falta de sacar de nuevo Ariel Potente devolución de Luis Marconi Gran punto de Ariel Berio Ariel Berio Enfrentándose a quien estamos viendo aquí Luis Marconi En este partido correspondiente a la primera ronda de Doha, sexta categoría Ronda de 32 Luis Marconi contra Ariel Berio Aquí en la cancha A de Pasco En esta tarde noche de sábado 19 de enero Aquí para el circuito de tenis